Y acá seguimos Vasco, querido. Vos sabés que hay una pregunta que no puede faltar. Sé que lo has contado miles de veces, pero el público se renueva y no todo el mundo conoce tu historia. Así que sí, te pregunto algo muy sencillo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué te convenció Carlos Gilardo de volver al seleccionado argentino y sumarte en ese camino hacia México 86? Bueno, esta pregunta la esperaba. Y la he contestado tantas veces que a veces me da vergüenza seguir comentándola. Pero bueno, como decís vos que el público se renueva el que ya la escuchó que pase esta respuesta de largo. Pero te cuento así medio rápido. Fue increíble que un técnico te haga una charla técnica al costado de una autopista. El caso fue así. Yo había renunciado, como lo conté, o saben, en 1984 a la selección. Y ya estamos hablando, año 86, ya casi principio de abril Vilardo me convoca a una reunión antes de esta de la autopista. Vilardo me convoca a una reunión porque me avisa Pachamé. Mirá, quiere hablar Vilardo con vos. Argentina se iba de gira a Europa y me quería llevar. Entonces, te vas... Bueno, ¿y dónde me...? ¿Cómo hago para encontrarme? Te vas a esperar mañana, lunes, a las 3 de la tarde, en la confitería El Sheriff, Uruguay y Corrientes. Listo, sí, decirle que voy. A las 3 de la tarde yo voy a la confitería, una confitería enorme. Todo hacía estar la confitería enorme. Y en el medio ya estaba Vilardo. Vilardo gripado, con la nariz colorada. No, fue una caricatura. Bueno, lo saludo bien. Hacía un año y medio que no lo veía. Y entonces, él me comenta, mirá, que te quiero llevar a la gira, que vamos a salir dentro de 15 días para Europa. Bueno, en conclusión, le agradecí, le dije que no, que no estaba para ir porque me habían robado en casa. No era nada grave, pero yo un poquito la grande el robo. En conclusión, no fui a la gira. Pasó la gira, esto principio de abril, fines de abril, vuelve, pachamea a la cancha de Boca después de un partido y me dice Vasco, Carlos quiere hablar de vuelta con vos. Le digo, pacha, pero yo me voy para Saladillo, ahora era después de un partido. Financiando el partido. Gloria me estaba esperando afuera porque no quería entrar a la cancha de Boca. Me estaba esperando afuera del auto y nos veníamos para acá, para Saladillo. Entonces, bueno, yo, ¿por dónde salí? Por la autopista 25 de mayo, le digo. Bueno, él te va a estar esperando en el peaje. Listo, le digo, llegó con Gloria, le digo, ahora tengo una charla con Bilardo. Uy, no lo podía ni ver a Bilardo por las concentraciones, por los videos. Bueno, lo respetaba, pero bueno, era el tema así, era picante Bilardo. Entonces, voy por la autopista y llevo al peaje, paso el peaje, estaba con Bilardo y haciéndome seña en un forfavillant grandísimo. Y me hace seña que lo siga. Lo sigo, salimos de la autopista y bordeamos la autopista ahí a dos cuadras, pegado a la autopista. Debe ser el barrio Flores, me parece que es. Paro, paro. Me bajo del auto, porque me llama que suba el auto de él. Era un bote, ¿se acuerdan cómo era el auto del forfavillant? Era enorme. Era un bote, un barco. Cuando voy a subir, me dice, no, no, mejor abajo. Bueno, mejor abajo. Y entonces, yo veo que empieza a buscar algo por el piso, mirar a mirar para el piso. Y voy, miraba y buscaba. Digo, ¿qué busca este loco? ¿Qué buscará? ¿Qué buscará? Hasta que encuentro un ladrillo. Y tardó en encontrar. Te imaginas, no es fácil encontrar un ladrillo. Bueno, un ladrillo. Y yo miraba, sí. Entonces se pone a dibujar en la hojada de una casa ahí. Una casa pintada de blanco. Y él haciendo, dibujando una cancha. Ay, digo, no, se viene la charla técnica. Obviamente que me lo imaginaba. Bueno, conclusión, yo cruzadito de brazos así, me empezó a hacer la charla técnica. Y yo relojeaba a Gloria, que ya estaba en el auto, y miraba y no lo podía creer. Se tapaba la cara así y no lo podía creer. Entonces empecé a hacer raya para acá, para allá, y me comentaba diez minutos más o menos. La gente pasaba, era de día todavía. Y te imaginas que miraría. Pilardo haciendo líneas para acá, líneas para allá. Y, bueno, él me explicaba que quería llevarme al Mundial porque me quería como un marcador volante. Que al final es donde jugué. Porque al principio yo en los primeros partidos entraba por el Checho Batista de cinco. Todos los partidos, hasta que doble amarilla agarré contra Uruguay. Me tocó entrar de marcador volante contra, nada más y nada menos que contra Inglaterra. Así que, bueno, esa fue la historia. Esa fue la charla técnica tan famosa y que tantas veces le he contado. Increíble de Pilardo en una autopista convenciéndome. Ahí me convenció para volver a la Selección. Sé que a Pilardo no le va a gustar nada esta pregunta. No porque sea picante, sino porque tiene que ver con roles compuestos. ¿De qué jugabas, Vasco Lártico Echea? Eras un marcador lateral, va de retro Satanás, perdón, Pilardo. Un marcador lateral con proyección. Eras un mediocampista de ida y vuelta. ¿Qué eras? ¿De qué jugabas? Si vos tenés que elegir el rol tuyo, ¿de qué jugaba el Vasco Lártico Echea? Bueno, continuando con el desafío. Pero, Daniel, me preguntás de qué jugaba, cuál era mi puesto. Y vos sabés que yo no lo sé. Resulta que, bueno, que me sentía cómodo en cualquiera de los puestos que jugué. De 4, de 3, de 8, de 5 y de volante por izquierda. No era el 10 típico, pero era un 8 por izquierda, digamos. Así que, en cualquiera de esos puestos me sentía cómodo, porque no me cambiaba el jugar por derecho o por izquierda. O sea, manejaba bien los perfiles, le pegaba con las dos piernas, no tenía dificultad. Entonces, era un público funcional que creo que a Bilardo le gustaba muchísimo ese tipo de jugadores. Y que a cualquier técnico me parece que le gusta porque le solucionas problemas. Mismo en un partido, cuando ya no tenés cambios, de pronto, ¿no? Y podés suplantar moviéndote a un lado o a otro, a un compañero, sin tener problemas. Pero yo me sentí muy cómodo y fue un desafío para mí. Y cuando jugué, pasé de River a Boca. Y el desafío fue que en River jugaba de 3. Y en Boca pedí jugar de 5 a Alfredo y Stefano, que era el técnico nada más y nada menos. Y aceptó, porque él me conocía de River ya. Yo lo había tenido en River en 81, campeones. Así que, ese año y medio en Boca, jugando de 5, realmente fue muy parejo, muy bueno para mí. Y es lo que me permitió que Bilardo me vuelva a convocar. Así que, te estoy rumbeando más o menos. En el medio de la cancha, en el combate me gustaba. Aparte, a mí me gustaba también atacar. O sea, yo quitaba y atacaba, los atacaba. Y me gustaba mucho patear de media distancia. Así que, bueno, buscáles por ese lado. El 5, el combate y la posibilidad de quitar y pasar al ataque, eso me encantaba. Ingresa a www.saladillo.gov.ar Mejor con vos en casa. Municipalidad de Saladillo. Mejor con vos.